Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y en esta ocasión como pasó hace poco, relativamente poco, voy a hacer un nuevo sorteo para los 3000 suscriptores. Voy a sortear lo mismo que sortee la última vez que parece que os gustó y hubo interés y la gente se apuntó, que va a ser dos cursos de mi curso de Udemy, que es este. Pues si queréis buscarlo, lo voy a poner en la descripción de este curso completo, programación.net, como podéis ver, valora en 150€ y que podéis ver el temario, entrar, ver el temario, si os gusta. Y nada, tiene 20 horas de vídeo, 227 clases y bueno, la verdad es que está completito y lo mejor de todo eso es que lo voy actualizando periódicamente, voy añadiendo cosas nuevas periódicamente con lo que es un curso que os puede servir a la larga, no solo para ahora. Y bien, diréis que necesito para participar, pues lo mismo que en el anterior, estar suscrito a mi canal de Youtube, si no, en el sorteo anterior no pasó, pero bueno, si el ganador no está suscrito a mi canal de Youtube, pasaré a, como ya visteis en el anterior, es un programa que me saca un comentario random de la lista de comentarios, por eso es la segunda condición, es hacer un comentario en el vídeo, simplemente pues, hola, aquí estoy, quiero participar, lo que queráis, contar un chiste, proponer temas para vídeos futuros, lo que queráis, ¿vale? Simplemente dejéis un comentario y no tengáis miedo de escribir 17 comentarios porque solo coge en el sorteo uno por usuario, ¿vale? Descartalos, a la hora de elegir una persona, descartalos, los repetidos. Y nada más, una cosa que yo agradecería sería compartir en vuestras redes sociales para que llegue a la mayor gente posible, recordar o al menos mi intención es que llegue a la mayor número de gente posible pues para ayudar a, a cuanto más gente mejor. Entonces, si queréis compartir, no es obligatorio, ¿vale? No os voy a hacer que hagáis un retweet, ni un nada por el estilo, ¿vale? Eso ya tiene que salir de vosotros. ¿Y cuándo va a ser el sorteo? Pues el día que se llegue a los 3.000 suscriptores, cortaré, avisaré, ¿vale? Mandaré un tweet, seguirme en mi tweet a Junkeru en Twitter, mandaré un tweet y diré hasta que hemos llegado, ¿vale? Hasta tal hora, tal día, tal hora, ¿vale? Y entrarán solo en el sorteo los, los que estén hasta esa fecha, con lo que apuntaos pronto y así no tendréis problemas. Y nada más, solo es eso. Espero que, bueno, os esté ayudando el canal. Últimamente he estado un poco, un poco, he dejado un poco el canal por, pues, por, está bastante ocupado. Aunque he tenido, he tenido algún evento presencial donde he conocido a alguno de vosotros en persona, alguno de los que seguís el canal o estáis en el curso de ODIMI. Con lo que para mí ha sido un auténtico placer conocer a, a gente que realmente dice que le estás ayudando y que, y que, y que siga, y que siga con esto que, que ayuda a la gente. No me quiero liar. Si os interesa el sorteo, ya sabéis, apuntaros. En este vídeo que estoy viendo ahora mismo, dejar un comentario, el que sea. Mucha suerte y comunicaré los ganadores del sorteo. Pues, primero diré que se va a celebrar el sorteo y después diré los dos ganadores del sorteo, como hice la otra vez, y me pondré en contacto con ellos para pasarles un código gratuito del curso de ODIMI. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!